Y el LED hoy nos acompaña Don Mike, bienvenido, que gusto tenerlo aquí. Gracias, gracias a todos ustedes, bienvenidos a la majestuosa Lucha Libre Mexicana a través de Ídolos de Barrio. Aquí tenemos en el centro del cuadrilátero, en el enlonado del 6x6, a dos grandes consagrados de la Lucha Libre Mexicana, Charly Lucero en contra del Maestro Garringo. Aquí está el enganche, conectado por el Maestro Garringo, de esta manera consagrándose. Sí, a todos los que se han convertido en la lucha de los líderes de los líderes de la Lucha Olímpica. ¡Ah, sí, dito! Transmisión internacional, el día de hoy, ahí están las acciones, 16 aniversario de la empresa Regiomontana de Lucha Libre. Ahí tenemos al mero estilo de la lucha olímpica, ahí está el Maestro Garringo, en indumentaria en color negro, mientras que Charly Lucero con indumentaria en color azul. Dos grandes consagrados Garringo en contra de Charly Lucero, que es oriundo de Guadalajara, Jalisco. ¿No es de aquí de Monterrey, Maestro? No, adoptado, Regiomontana de Lucha Olímpica, adoptado. Ah, son datos que solamente el Maestro sabe. Oiga, pero no se quiere quedar Don Andrés. Don Andrés, a ver, ¿cómo ve esta lucha, Don Andrés? Claro que sí, Herce, yo me acuerdo que en la cabina del ARG estaba el Maestro Garringo. Nos íbamos a ir a una función de la monumental que teníamos allá por 1983. Yo me acuerdo que había 30 grados y andaba yo en un topaz en ese momento. Y pues bueno, estaban las acciones. Aquí está el Maestro Garringo, de esta manera. Oiga, ahí con este 4 al brazo que le estaba poniendo Charly Lucero, mi compadre, que también me visitó ahí en la cabina de la RG. Oiga, todos pasaron por esa cabina, Andrés, todos. Todos pasaron también. Ahí está el profe contando de esta manera. Mi querido Arce, cómprame un póster. No traigo lana ahorita, Andrés, no traigo, ando quebrado. El 90 Pops Tour me dejó quebrado. Dale, tú si tienes dinero, cómprame uno. Bueno, pues ahí está el Maestro Garringo, de esta manera, en este 16 aniversario de la empresa Regio Montana de Lucha Libre. Oiga, don Andrés, ¿cuántos años tiene Garringo en los encordados? Fíjate que Garringo tiene aproximadamente 50 años en los cuadriláteros, 50 años. Dijo, y para cuadriláteros, los que yo vendo en la Plaza del Chorro. Ahí me encuentras todos los lunes, Arce, a partir de las 7 de la tarde. Ahí estoy. Y aquí vemos este gran duelo de maestros, el público emocionado. ¿Cómo se dice? Esto es lucha en japonés. Koryawa Prores. A ver, grita como ellos. Koryawa Prores. Es para la gente que no se está viendo en Japón. Aclaramos. Volteó una señora y le dijo, la suya, por si acaso. Y aquí están estos dos maestros. Vea, Garringo en color negro y el Maestro Charles con la botarga en color azul. La lucha como a ustedes les gusta, el llaveo y contra llaveo, señores sonortes. Vean nada más el duelo de fuerza y el duelo de poder a poder. Ahí los estamos viendo en el centro del cuadrilátero. Charles Lucero contra Garringo, que de esta manera es derribado por el oriundo de Guadalajara, Jalisco. Ahí los tenemos, señores y señores. El conteo dice 1-2 y se levanta de las espaldas planos, Garringo. 1-2 nuevamente. Y nada, el profe solamente cuenta 2. Garringo todavía muy temprano para escribir a casa. Le dice a Charles Lucero que de esta manera le da media vuelta. Y ahí los tenemos, frente a frente Garringo en todo lo alto. Vean nada más con esta catapulta impresionante sobre Charles Lucero. ¿Quién dijo que la lucha libre es para los adolescentes? Aquí tenemos a los maestros de la lucha libre Reggio Montana. Grandes representantes por más de 50 años. Ahí los tenemos. De esta manera atrapando el conteo solamente uno. Señoras y señores, frente a frente. Garringo contra Charles Lucero. Y el público reconociendo la labor de estos luchadores. ¿Se acuerda, señor Edson, aquella función donde toda la arena José Suleiman aplaudiendo de pie? Claro que sí. Y ahora es el Tigre Universitario quien enfrenta a Silver Star. Señoras y señores, qué clásico de la lucha libre Reggio Montana. Hablar del Tigre Universitario. Toda una historia. Aquella máscara que cayera en la arena Monterrey frente al maestro lagunero Blue Panther. Silver Star, quien fuera príncipe, quien fuera ángel del espacio. Allá en la arena Coliseo de Monterrey. Hoy se consagra con el nombre de Silver Star. Ahí los estamos viendo, señoras y señores. De esta manera, la presa de muñeca regresada ahí por el Tigre Universitario. El príncipe de la buena lucha sometiendo ahí de las extremidades inferiores. Ahí tal. Parece que lo atrapa de esta forma para llevar el conteo. Uno solamente. De esta manera las acciones frente a frente. Señoras y señores. Si hay alguien que conoce de P.A. para la lucha libre de inicio a fin, son estos hombres. Y créanme, siguen aprendiendo en cada encuentro en el que se presentan. Ahí los tenemos. Qué cátedra de movimientos. Qué cátedra de llaves, de candados y sobre todo de movimientos en la lucha libre. Arras de lona. En el centro del cuadrilátero del conteo. Solamente uno. Y nada para nadie. El Tigre Universitario de esta forma resorteando. Se levanta todo lo alto. Y está con el duelo de fuerza. Sometiendo ahí, señores y señores. Nada para nadie. Ahí los tenemos. Al centro del cuadrilátero. El Tigre Universitario a punto de llegar al conteo de tres. Pero es impedido por el príncipe de la buena lucha, Silver Star. Ahí lo tenemos rápidamente. Vean nada más. Cruzando ahí los brazos, señores y señores. De esta forma. Se rinde, no se rinde. Nada para nadie. Muy temprano para escribir a casa. Estos hombres grandes consagrados de la lucha libre mexicana. Ahí los tenemos, mi queridísimo Eitan. Sí, ahora muy尊敬 de la lucha libre. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores. Sabemos que un duelo de máscaras iba a caer. En este caso, Tigre contra Silver. ¿Y no? ¿Y no? No sé. Pero todavía no se está. Pues ahora sí que escrito el capítulo final. Puede que llegue más adelante. Ahí los tenemos, señoras y señores. De esta forma, en todo lo alto, pasada de Silver Star y frente a frente bajamos la mirada. Pues ya no queda nada de qué hablar. Y el público reconoce la labor. Vea, escúchelos, escuche. El público entregado en este 16 aniversario. Así es. De la empresa Regiomontana de Lucha Libre, Edson Ortiz. Así es, señoras y señores. Perdón, Mike. Que hay espectacularidad de la lucha libre. Ahí están las acciones en estos momentos. Silver Star en contra del maestro Tigre Universitario. Ahí los tenemos frente a frente, señoras y señores. En estos momentos, atrapados de las extremidades inferiores. Estos hombres que conocen el ring sagrado de la lucha libre. En este caso, la terraza, el recinto con gran historia. Aquí en el mezquital de Apodaca, Nuevo León. La empresa Regiomontana de Lucha Libre. Ahí tenemos a Silver Star con esta de a caballo, media de a caballo. El Tigre Universitario impidiendo que se aplique este gran castigo. Y de esta manera, señoras y señores, ahí los tenemos. De esta forma, atrapándolo de las extremidades inferiores. En estos momentos, señores y señores. Gran cátedra de lucha libre clásica que estamos viendo al centro del cuadrilátero. Silver Star tratando de zafarse de este castigo. Lo logra rápidamente. Y ahora, con este nudo al brazo derecho, castigando ahí al Tigre Universitario. Este hombre que se alejó de los cuadriláteros por una larga temporada. Tuvo que pasar por ahí con unas cirugías. Y hoy lo tenemos de regreso en la Lucha Libre como nuevo. En una nueva etapa, ahora sin máscara. Después de que cayó en la arena Monterrey frente al maestro lagunero Blue Panther. Oiga, don Mike. A usted le ha tocado narrar otras funciones de estos hombres. Así es. Es correcto. Y ahora, para el público que nos ve en Japón, Aitan Regen. Sí. 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 Y ahora más con esta bonita plancha en todo lo alto. Y ahora es Charles Lucero, Edson Ortiz. Vean nada más, señores y señores. Cada quien con Silver Star con este nudo. Y Charles Lucero sometiendo con esta. Pues ahora sí que cruceta y amarrando fuertemente al maestro Garringo. Y se llevan esta. Esta primera caída. Esta primera caída. Y Silver Star. Ellos están ganando la primera caída. Primera caída se la lleva el bando de los técnicos, señor Arce. Y preparamos nada más y nada menos que la publicidad. Porque nos vamos con la voz que vende. La voz que enamora. La voz que engalana esta transmisión. Los mejores patrocinadores llegan al 16 aniversario. De ídolos. Digo, de la empresa Regiomontana de Lucha Libre. Gracias. A través de ídolos de barrio. Señoras y señores, la voz que vende. La voz que enamora. La voz del señor Arce. Y la voz de Aitan. Porque hoy hay comerciales en inglés. En japonés. Es que le iba a decir algo, pero era. Si tarda mucho mi ausencia. Vámonos, Rafael. Ay, dile que tengo paciencia. La Guzmán. No dejes que salga fuera. Vicky Carr. Vicky Carr. Que venga Vicky Carr. Boni, bonita finca de adobe. Mijares. Los de ensino y mes. Nelson, el. Los de gales. Vámonos. Estos son los comerciales. Fotovisa. Garantiza. Fotovisa. Que ya cuisió. Serfín. Es mi banco. Serfín. Porque uno vinco. Antojo de una hamburguesa. Burger Boy. Hambaga. Tabe Taina. Burger Boy. Compro su auto. Señor Oviedo. Anata Saba no Kuruma no Kao. Oviedo-san. Precio y calidad. Pastelería. Hester. Ne dan to cualitiga. Hester kekia. Máscaras y más. Máscaras y más. Máscaras y más. Máscaras y más. Ahí está. Y nos vamos a la segunda caída. Tiempo. Nos vamos a la segunda. Y para esto nos acompaña el señor Andrés Pérez Urriata. Señor Andrés, bienvenido. Nuevamente. Yo me acuerdo que era un 5 de julio cuando se tapó una calle allá en la colonia Los Doctores allí por Juárez, Nuevo León. Y pues bueno, en ese momento yo me dirigí a la cabina de la RG porque teníamos programa de llaves y candados. Me acuerdo que me bronqué con don Roberto Hernández Jr. en esa ocasión. Tampoco. Y ahí está, oye Arce, cómprame un póster, no se ha tomado malo, hombre. No traigo feria aún Andrés, si no ya sabe. Si no ya sabe que aunque traje a él no le compro. Es que eres bien hombre para el dinero. Pero bueno, ahí está. Ahí tenemos a Silver Star contra Garringo, Garringo, Garringo. El enigma de Garringo es cuando tú te agachas. Y ahí, vea Garringo ahí. Se da la paz del señor con Silver. El público apoyando a Garringo, el público apoyando a Silver. Y ahora quienes entran al cuadriátero, es el maestro Charles. Y vea cómo recibe el tigre. Anda enojado Charles Lucero. Vea. ¡Ay, con esta pasada! Vea cómo cae ahí Charles. Charles, en este ring de la terraza Elma. Es el tigre universitario que ahora ahí, vea cómo le da una patada. Y a ella si lo derriba. Se duele Charles Lucero. Edson Ortiz y el profe cuenta dos segundos. Edson. Luto Flores, si no llegan los tamales, señores y señores. En este encuentro ya estamos en la segunda caída. ¿Quién ganará? Hagan sus apuestas, señores y señores. Allí en... Desde su casa. Ahí los estamos viendo. Silver Star quien ingresa para dar el relevo a Charles Lucero. Quien se lleva de esta forma al tigre universitario. Vea nada más a Charles. ¡Ay, lo atrapa el tigre! El tigre universitario atrapa a Charles Lucero. Mientras que Garringo hace lo propio. Ahí con nada más y nada menos que Silver Star amarrándolo en las extremidades superiores. De esta forma, señores y señores. Vea nada más la forma. Se lleva Garringo a Silver Star. Se va a rendir, se va a rendir. Y dice que sí. Señoras y señores, ahí está quedando nada más y nada menos que Silver Star. Se acaba. Segunda caída. Señor Arce. Se la llevan Silver Star en contra de Charles Lucero. Oiga... Charles Lucero, perdóname. Oiga... ¡No! ¡No! Es Garringo y tigre universitario. Oiga, señores. Mire, vamos a ver la repetición. Sí. Este... ¿Qué? ¿Quién底 laazione? ¿Quién底 la環境 there? ¿Quién底 la zona lealet? ¿Quién底? ¿Quién底 la zona lo lleva a un mundo en la zona de capital? ¿Abum firma, seguramente? ¿Quién底 la zona lo lleva a un maridón? ¿Quién底 la zona es un crisis. ¿Quién底 la zona throughout el mundo ¿Quién底 la zona lo lleva a un enorme puntos? ¿Quién 대한 pauta la zona de la zona? Gracias. 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 Y vea nada más señores son que hermosa tapatía. La tapatía de Rita Romero señores y señores se hace presente aquí con el conteo de dos. Silver estar a punto de llevarse la tercera caída en esta tarde noche en la terraza elma. Señoras y señores de esta forma ahí los tenemos al centro del cuadrilátero. Ahí vemos a Silverstar quien se va al primero, segundo esquinero Ya lo está esperando ahí Garringo quien lo atrapa de esta manera Llevándosela con esta yeguita voladora Señoras y señores En estos momentos rápidamente las acciones de esta manera Amarrando las extremidades inferiores Garringo a Silverstar Ahí tratando de dar el relevo a Charles Lucero Pero no, aguanta Silverstar Aguanta como los machos No se rinde, ¿verdad? Dijo aquel, no se rinde No se rinde Ya se ponen de pie los dos luchadores Los dos maestros Garringo en contra de Silver Silver en contra de Garringo Y vea Vea como lo toco Ay, el tigre llegó a interrumpir eso Y ahora es Charles en contra del tigre Y vea como se lo lleva a Charles No, no alcanzó a llegar el conteo del profe En esta lucha de maestros ¿Quién ganará? En unos minutos más abremos Ay, chocan ahí Tigre y Garringo Y ahora proyectan a Garringo Ay, lo lleva ahí el esquinero del tigre Codazo a Charles Lucero Y se lleva con este enganche a Silverstar Ay, se equivoca Se equivoca el maestro Charles Lucero Se quitó Garringo Y que preparan estos hombres Esta bonita casita de los dos Y el profe cuenta uno Cuenta dos Dos segundos Señor Edson Pensamos que esto ya iba a terminar Pero no No, continúan las acciones Señoras y señores De esta manera Y ahora es Silver Ay, derriba ya Silver Al tigre y a Garringo Y ahora es Charles Ay Sufre por ahí una equivocación Pero no aprovechan estos hombres Castigándole ahí las piernas Vea, se duele el tigre Y Garringo también sufriendo Y el tigre atento a los dos ¿Se rinde o no se rinde? ¿Se rinde o no se rinde? ¿Qué dice el profe? No se rindieron Edson Ortiz Nada para nadie Señoras y señores De esta forma Ahí los tenemos En estos momentos Las acciones Al centro del cuadrilátero A flor de piel De este encuentro De luchadores Regio Montanos Ahí tenemos a Silver Está proyectado Hace las cuerdas Recibido así Por doble patada Por parte de Garringo Quien también ahora Charles Lucero Recibe así Y es el tigre universitario Quien va a proyectar No, es proyectado Es el esquinero De esta manera Sobre Charles Lucero Ahí amarrándolo fuertemente Señoras y señores Y de esta manera Vemos como derriban ahí A Charles Este tigre universitario Y atrapado de esta forma Por Charles Uno Dos Solamente dos No Dos segundos Escucha el público De la terraza Elma De esta forma Señoras y señores Las acciones Ahí los tenemos Rápidamente En estos momentos Atrapado así Charles Lucero Que se va a rendir Se va a rendir No No se rinde De mi queridísimo Aitan Hay Retire De van a curanda No se rindió Nada para nadie Edson todavía Muy dividido Muy dividido El público Como narrará Este encuentro En japonés Me queréis Dele Lúzcase Proyecto Se dijo aquel Sí Esto es Hormon No Hormon 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 1秒, 2秒, 3秒, no fue nada. Solo 2 segundos. El profe dice que dos. Está haciendo la señal de Fox de la victoria. Y ahora Silver Star y vea como amarra aquí al Tigre Universitario. Ahí, cunagate oります, ah, 逃げられた. Ah,いい, ahí, ahí. Lo hicimos. Patada a la cabeza del Tigre. Ah, mi頭 a la izquierda, y ahora vamos a empezar. El público alentando al Tigre. Y ahora Silver cuenta uno, dos. Ah, no lo hizo. 2 segundos. Y alguien le pico a la computadora. ¿De qué botones están escuchando? Y ahora es ¡Ay! Vea como ahí Lo azota contra la cuerda Y ahora aprovecha Charles Lucero Y con estas patadas Saca al Tigre del cuadrilátero Y ahora es Garringo También con patadas Y el público apoyando a Garringo Con este enganche Lo saca Silver Star ¡No me digan que Silver Star va a volar! ¡Ah! Y entre segunda y tercera Este hombre Se lleva también el aplauso De toda la gente El profe está contando 6, 7 Piden que se aviente el profe Pero que se aviente la de amor limosnero ¡Qué bárbaros! ¡Qué encuentro! ¡Qué forma de llevarse la lucha! Estos cuatro gladiadores Que han sabido ganarse El cariño Y el respeto del público Que hoy por hoy los quiere A cada uno de ellos En estos momentos El Tigre Universitario En el centro del cuadrilátero ¡Ay! Charles Lucero también En el segundo y tercer esquineros De esta manera Vean nada más ¡Qué enganche! Depositando el centro del cuadrilátero Y la plancha de Garringo Señores y señores El conteo ¡Uno! ¡Dos! Solamente dos A punto de escribirse Este tercer episodio Ahí tenemos cuatro al brazo Por parte de Silver Star Sobre Charles Y sobre Garringo Y Charles Con esta jarocha Amarrando ahí Con este cuatro a las piernas Y este nudo ¡No! Cuatro a las piernas Señores y señores El nudo De Silver sobre Garringo Y se va a terminar Se va a terminar Este cuatro Señoras y señores ¡Se acaba! ¡Se acabó! ¿Qué dijo el profe? ¡Aquí se termina! ¡Ay! ¡Shibasato Tachiga! ¡Hachino de Arimasu! ¡Sense! ¡Okiakusama! ¡Moriagaruno des! ¡El maestro Charles Lucero! ¡Y siempre debe estar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí se está levantando Con la victoria! ¡No está! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos completamente en vivo! ¡La gente reconociendo con dinero Este encuentro! ¡Vámonos! ¡La señora! ¡Oye! ¡La señora fue y aventó La tanda ahí a la arena Al rim ¡Wow! ¡El público! ¡Premiando a esta lucha Con dinero! ¡La lucha libre! ¡Adiós! ¡No los ayudes compadre! ¡No me! ¡No sé si fue Alago O Pedrada! Vean nada más El público sacando las tarjetas de crédito Dólares, dipesos Tortibonos Los vales de sí vale Los vales de despensa de la fábrica Vean cómo está quedando el ring ahí en el centro El señor Edson está sacando uno de 500 ¡Qué detalle Edson! Me aceptarán los bonos de despensa Oiga Son de chiví, digo aquella Oiga, pero el profe ya sacó una terminal Para que pasen tarjeta también ¡No me siento! En que ustedes estén En esta lucha De maestros Porque realmente se lo han ganado Maestros de la lucha libre Regiomontaje ¡Bravo! Y así despide El público de la arena De la terraza Elma A estos cuatro gladiadores Una vez lloré Cuando este equipo Se fue a segunda división Y hoy lloro Porque este equipo es campeón Que Dios perdone a todo El que le ha hecho daño a los tigres Yo tenía un corazón Contento Y ya no lo tengo Respetable ¡Bravo amigo! Sigue siendo usted Un gran maestro ¡Bravo! 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 ¡Bravo amigo! Como siempre En el acento En el acento Profesor Charly Lucero ¿Qué puedo decir Que no se haya dicho De su carrera Arriba de los incondados? Muchas gracias a los cuatro Porque en verdad Es la esencia De la lucha libre Regiomontaje Muchas gracias Por todo lo que Me dieron este Por este público Gracias por todo Y sobre todo Gracias Por este bonito público Y tiene el privilegio Al igual que yo De presenciar Este gran intento De la lucha libre ¡Bravo amigo! ¡Bravo amigo! ¿Cuánto habrán juntado En ese vaso Señor Nelson? El referee ya se guardó Dos de a doscientos Hay que lo chequen Bueno aquí en la terraza Ya pusieron cámaras Para los vasos Respetable público Pausa comercial Y retornamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!